Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el homenaje que se va a hacer al heptacampeón alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher porque como sabemos, se ha confirmado la presencia de su hijo Mick Schumacher con el Benetton V194 de la temporada 1994 y bueno, como sabemos, el hijo del 7 veces campeón mundial le va a hacer un homenaje en el circuito de Spa-Francorchamps con motivo de los 25 años de la primera victoria de Michael Schumacher en la Fórmula 1 y lo hará, como yo ya lo dije, con el V194 con el cual su padre Michael Schumacher obtuvo el primero de sus 7 campeonatos mundiales de Fórmula 1 por ahí por el año 1994 recordemos que ha tenido dos títulos con el equipo anglo-italiano Benetton y cinco más con el italiano Ferrari y bueno así fue como lo confirmó la portavoz de la familia Schumacher, Sabin Kem y bueno, recordemos que Mick cuenta con experiencia en la Fórmula 4 y la Fórmula 3 y dará una vuelta a exhibición según como lo ha informado la misma representante y bueno, como sabemos, antes del Gran Premio, antes del Gran Premio de... antes de disputarse el Gran Premio de Bélgica el domingo se va a hacer un homenaje a Michael Schumacher y bueno, y se van a mostrar sus monoplazas más icónicos y eso es lo que quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao